A la hora que la vez pasada publiqué un video sobre si era o no era feliz en Alemania, un gran tema Pues resulta que en este video, en la parte final, contaba una experiencia que venía teniendo Un poco de frustración de no saber qué hacer con el tema de la paternidad De ser padre y migrante al mismo tiempo De ser padre y tener que enfrentarte al idioma, a una nueva cultura Acostumbrarte a esa nueva cultura A estar un poco solo sin tus amigos más cercanos de toda la vida Sin tu familia cercana Y al mismo tiempo tener que aprender a ser padre Con una serie de diferencias y nuevos obstáculos al estar en un país en el cual no naciste Que quizás nunca antes habías visto Y esto para mí representaba un gran reto Muchas veces me sentía perdido, sin saber qué hacer Una de las cosas que me han ayudado en este viaje, ahorita me encuentro en Perú Visitando a mi familia, es hablar con amigos Así que el día de hoy voy a visitar a Brian, quien es amigo mío y es psicólogo Y que es padre y además ha sido migrante Para hablar sobre este tema ¿Qué se puede hacer cuando el estrés nos desborda? Nos sobrepasa Cuando no sabemos qué hacer, por dónde empezar Sentimos que al encargarnos de los hijos el aprendizaje, el idioma se nos pasa O nos ponemos a aprender alemán Pero hay que trabajar, hay que buscar trabajo, hay que hacer amigos No entendemos esta nueva cultura Y como que todas estas nuevas cosas que hay que aprender Donde ahora están los hijos de por medio Se convierte a veces en un desmadre ¿Cómo ser exitoso en todas estas tareas? De esto vamos a hablar el día de hoy Brian es psicólogo, además es amigo mío, es de Lima Tiene una cuenta, primero en Instagram creo, ¿no? En general en las redes, que se llama el.electroshock Como se escribe en inglés Con K, ¿no? Sí, con CK El Electroshock Sí, en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram Se llama igualito Lo vamos a dejar acá en la descripción Brian es papá Y también ha sido en algún momento de su vida migrante O sea, ha vivido en dos países En Brasil y en Estados Unidos Correcto, sí Entonces el día de hoy quiero hablar sobre un tema Que es el tema de la paternidad Que tiene que ver conmigo Sobre todo cuando eres migrante Desde que aparecieron mis hijos Siento que mi libertad en un sentido cambió O sea, sigo siendo libre porque yo decidí tener hijos Y yo decido pasar tiempo con ellos Pero ya no tengo, digamos, tanto tiempo disponible Ya no puedo dedicarle tanto tiempo a mi trabajo En Alemania y en muchos países Para los latinoamericanos no existen ciertas comodidades Como las hay acá en Perú Como tener una nana O tener a la abuela al costado A tiempo completo Y para muchos papás Es un tema gigante Irse a vivir a otro país Tener que aprender el idioma Tener que aprender la cultura O sea, el humor, las bromas Tratar de entender cómo es que se vive ahí Los papeles, todo eso Y de ahí nacen los hijos Y uno dice ¿Cómo hago? Además para aprender a ser padre Aprender a ser un ser humano En este nuevo lugar Y muchas veces los hijos Bueno, acá creo que se enferman menos Pero allá se enferman todo el tiempo Sobre todo en invierno Y entonces uno tiene que estar cortando Todo el tiempo con el trabajo O sea, yo veo sobre todo A muchas madres muy sacrificadas allá, ¿no? Definitivamente, por ejemplo Tener a la familia, como se dice Extendida, más allá de la nuclear Abuelos, tíos, primos Es un soporte muy grande Cuando uno puede, por ejemplo Contar con la ayuda de los abuelos Tanto paternos como maternos Cosa que rara vez ocurre Cuando uno migra Uno está con la familia nuclear ¿Y qué pasa? Las cosas se ponen duras Cuando los chicos se enferman O cuando uno de los padres se enferma Y le toca al otro Cubrir, llevarlos al doctor Cumplir con el trabajo Y luego regresar a casa Y asumir muchas de las tareas Es en esos momentos críticos Donde realmente uno valora La presencia de los abuelos Los tíos o los primos Y bueno, esa falta de soporte Puede generar un, no sé Una dificultad que se siente Muy aguda en ese tipo de momentos Porque ya la vida ordinaria Donde uno trabaja Y tiene que cuidar a los hijos Ya es exigente Pero cuando vienen esos momentos críticos De enfermedades o dificultades O algún tipo de problema Es que uno siente Cómo o cuánto extraño Poder contar con la ayuda de los abuelos Sí, eso es muy loco Porque es que pasa también que Por ejemplo, ahora que he venido a Lima Siento que la carga Que yo sentía A pesar de que es la misma Ya no la siento tanto Por el simple hecho De estar en Lima En mi lugar Y no tener que estar acudiendo Todo el tiempo al alemán O tener personas a mi lado Como No solo padres, ¿no? Mis amigos Como No sé Esto que acabas de decir Estoy totalmente de acuerdo Como que El tener Personas Con quienes Empatizas afectivamente O sea, que son tus amigos Y puedes acudir a ellos Como que te alivia la carga, ¿no? Ahora, entre hombres Es un poco difícil, ¿no? Porque Yo veo como mi esposa Por ejemplo Ella sí llama a sus amigas Y se quedan Horas conversando No sé Yo no llamo a mis amigas Yo lo chateo Le digo ¿Qué hacen? Y nada más O sea, a veces Entre hombres Es un poco difícil Romper Esta cosa De Oye, necesito Ser escuchado ¿No? Claro, yo creo que En tanto que Vas conociendo a alguien En tu nuevo país Hoy en día La tecnología Nos permite conectar Con Aquellos Amigos más cercanos Porque Creo que Es Retador Tener más de Cinco Amigos cercanos Ponte a pensar En todo el tiempo En general Y sobre todo Cuando uno ya está Casado con hijos Se hace más retador Ver a los amigos Porque cada uno Está viendo A su familia Sobre todo La vida de pareja Y la vida con los hijos Pero muchas veces También acentuamos A veces Las dificultades Y los retos Que vienen con los niños Pero también Yo tenía una reflexión Porque yo tuve A mi hijo más tarde En la vida O sea, yo tuve Una época pues Donde estuve explorando Ser misionero De ahí, bueno Fui abogado De ahí psicólogo Es decir Tuve una larga Trayectoria para Encontrarnos O sea Por eso Qué suerte Aquellos que encuentran Su vocación Desde joven Yo tuve una Trayectoria larga De la cual Me siento contento Pero definitivamente Tuve mi primer hijo Ya pasado los 40 Pero sí experimentaba Que Si estás Al menos Es una experiencia personal No quiero universalizar esto Ni que la psicología Lo dice así Pero sinceramente Experimentaba Que ya era hora De ocuparme De alguien más Que de solo Mí O sea Ya me terminaba Aburriendo De solo pensar en mí Y creo que Es importante En la vida adulta Cuando ya tienes Que ocuparte De otra persona Como son los hijos Y formar Al tiempo Que es difícil También es muy realizador Y también te desintoxica Un poco Del egocentrismo Que podría No sé si me entiendes Sí, sí te entiendo Pero por ejemplo A mí Bueno Voy a usarme a mí De ejemplo Pero a mí Lo que me pasa Es que Estoy mucho tiempo Metido En Filipa Que es mi hija Porque en En mi hogar Por ejemplo Como nos hemos organizado Es que Mi esposa Se encarga del bebé Y yo me encargo De Filipa Que es mi hija De tres años ¿No? Tres años y medio Es duro Uno de tres años Sí Entonces Mi esposa No puede hacer muchas cosas Porque ella da de lactar Y está metida ahí Con el bebé Pero la diferencia Es que ella está En tiempo de maternidad Entonces ella está En general Relajada Está disfrutando Su tiempo de maternidad Además me están pagando O sea No todo Pero allá La maternidad Dura un año Sí Y Y yo No estoy en tiempo De paternidad O sea Yo tengo que Supuestamente Seguir produciendo Pero con una hija De tres años Es complicado Porque Se enferma Y no es que O sea No hay nadie Que se encargue de ella Entonces yo tengo que estar Cortando todo el tiempo Lo que hago Y ese cortar Y estar Metido con Filipa Como que Cansa ¿No? Cansa Cansa Dos cosas Uno Estar haciendo algo Que quizás Es lindo Que es encargarte De tus hijos Pero por dentro Hay una voz Que todo el tiempo Te dice Deberías estar trabajando Deberías estar trabajando Deberías estar haciendo esto Deberías ser más productivo Deberías este Entonces es como Como que terminas Empezándote a pelear Con tu rol de padre ¿No? O empezar a Empiezas a decir ¿Qué hago pintando figuritas? Si mis amigos en Perú Están todos Están en sus oficinas ¿No? O en sus En sus chambas Porque Cuando estás en el extranjero Chateas con los amigos En Perú Y están todos trabajando Porque los hijos están Con la nana O en el nido O con la abuela Y un poco acá en Lima Al menos El rol del hombre Es como Sigue siendo así Bien tradicional Como que se va a trabajar Y la mujer es la que se encarga De los hijos En Alemania no es así ¿No? Y es difícil a veces Acostumbrarse a eso ¿No? Sí Y O sea Ese tema Da para hablar Bastante Porque efectivamente Bueno Uno tiene estos roles De paternidad Y también de producir Digamos Para traer Para traer pan A la casa Pero por otro lado Yo creo que Es Justo ayer me pasaba Que Tenía algunas cosas Que Que leer Por algunas Cosas que tengo que hacer Esta semana Y pensé que El domingo en la mañana Podía aprovechar Para eso Pero Viene mi hijito Y me agarra en la mano Y dice Para jugar Con sus leos ¿No? Y claro Yo creo que Yo creo que es importante También ir más allá De una mentalidad pragmática Donde todo tiene que ser utilitario Y que De repente En ese momento Al renunciar A algo que quisiera hacer Para estar con él Que Él se divierte Más de lo que yo me divierto Pero al final La conexión Y verlo a él divertirse Es gratificante Realizador Y también exige de mí Una renuncia Una generosidad Porque es importante Para él Que Bueno Su papá Mire y vea Lo que él está haciendo Y que no solamente Juegue con la mamá O con alguien más Sino que Yo también juegue con él Y que De repente Reciba validación mía Y que eso es una obra Que es difícil De medir En términos de Cuánto vale O no vale Pero es muy importante Para su desarrollo Es un acto De generosidad Que se pierde Pues en el tiempo En el espacio Inadvertido Silencioso Son esos sacrificios Que Actos de amor Que pasan Desapercibidos En el silencio Pero son súper valiosos Y también creo que Al final A mí también Me termina ayudando A ser un mejor Una mejor persona Más generoso Y quizás sea Una de las mejores maneras Para aprender a lidiar Con el estrés Que es Aceptar los cambios De plan Aceptar Es que yo creo que Me cambien los libretos Es que yo creo que Eso es lo más difícil Porque la gente Entiende O sea La palabra aceptación Normalmente O usualmente Se entiende Como resignación ¿Se me entiende? Sí, claro Yo tengo que aceptar Esta realidad Entonces Se te paran las antenitas Y uno dice Eso quiere decir Que Que no puedo cambiar Mi realidad Que no puedo hacer Otra cosa Que así es Y ya está Y que tengo que resignar Pero creo que Aceptar No sé Tú lo puedes explicar Mejor quizás O sea Yo creo que Aceptar Resignarse Suena un poco Como bueno Ya no queda otra Entonces como que De alguna manera Te han puesto Una pistola La realidad Te ha puesto Una pistola En la sien Y solo te queda Aceptar Creo que La aceptación Puede tener Una cuota De aceptación De buen grado Es decir Ok Voy a aceptar Lo que la vida Me está poniendo Adelante Para mi propio Crecimiento Entonces voy a Voy a tener Si te toca Si te toca Si te toca ese día La pandereta Toca la pandereta Y pon tu buena cara Es decir Pues a veces toca Que te cambien Los libretos Te cambien Los planes Y que aceptes Y que te integres Y que saques Algo bueno Y no lo hagas De mala gana No lo hagas René Vamos Ahora Hay una realidad Que es Volviendo a este tema De ser padre En Alemania Y o ser madre En todo caso Hay una realidad Que es la siguiente Yo Recuerdo Alguna vez Haber ido a clases Antes de que tenga hijos O sea Cuando todavía No tenía hijos Haber ido a clases De alemán En Alemania Hay una Hay una escuela Que se llama VHS Así como VHS Volkshochschule Que es como Una escuela Una red de escuelas Del estado Donde las personas Tienen cursos Subvencionados De todo tipo Y bueno Ahí también se dictan Cursos de alemán Para emigrantes Y son a bajo costo Para que la gente Pueda aprender el idioma Y etc Entonces yo estaba Yendo a una de esas escuelas Y ahí en esas escuelas Que son subvencionadas Te encuentras No solamente con gente Que puede pagar el curso Sino también con gente Que no puede pagarlo O sea Gente Refugiados Te encuentras con gente Que está recibiendo Ayuda del estado Entonces Había una señora Que iba a clases Y todo el tiempo Cada 10 minutos Se iba Y regresaba Dice ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No? Como que Entonces yo decía No, así no va a aprender Nunca Porque cada 10 minutos Se iba Y regresaba A los 10 minutos Y después me di cuenta Que ella no tenía Con quien dejar A su bebé Entonces lo dejaba Abajo Que en el edificio Había una guardería Pero cada 10 minutos La llamaban Y le decían Señora Su hijo está llorando Entonces ella tenía Tenía que bajar Atenderlo Y regresar A seguir Entonces yo digo Para esa madre Debe ser un infierno Llevar clases De alemán Todavía Cuando tienes A tu hijo abajo Que está que llora Y tienes la cabeza En otro lado Y a esta mujer Se terminó yendo De la clase O sea A las semanas Y le dijeron Señora Mejor Dedíquese Un tiempo A ser madre Y cuando crezca Ya regresas Las clases Yo En este tiempo He ido aprendiendo Que se puede aprender Un idioma Sin tener que ir a clases Pero ese es otro tema Lo digo Digamos Para dejarlo claro Pero Es jodido Cuando Llegas a un punto En tu vida Que tienes que hacer Muchas cosas Al mismo tiempo Y no sabes Cuál decidir Y terminas yendo A clases de alemán Con un bebé O sea Eso es Para mí No se puede Entonces Tienes que decidir O llevo las clases O me encargo del bebé Pero Claro La persona Que está en esa situación Tiene que Renunciar a las clases De alemán Para encargarse del bebé Y En Alemania Al menos El idioma Es la cosa Más importante Del mundo O sea Es como acá ¿No? Viene una persona De China No puedes hacer nada Es que sin Ni a español Acá no puedes hacer nada La gente no habla inglés En la calle O sea Y ahí es parecido O sea Sin alemán No puedes hacer nada Entonces Te metes al bebé Y sin darte cuenta Empiezas a encapsularte Y encapsularte Yo conozco muchas madres Que están allá Y que pasan Cuatro años Criando a los hijos Y no tienen opción A nada Y ya Cuando los hijos crecen Los hijos Terminan siendo Los traductores O sea Yo tengo una amiga Que va al doctor Con su hijo De cinco años Y el niño Es el que le tiene Que traducir Mamá El doctor Dice esto Entonces Es durísimo Y creces O sea Empiezas a vivir Con una idea De que Soy inútil No sirvo para esto Quizás no es así Pero también La realidad es dura Entonces No sé Qué se puede hacer ahí Hay gente Que no tiene hijos Que tiene una visión Bien dura Me dicen No tienes que Poner Traerte una empleada De Perú Me dicen No es tan fácil Tienes que hacer tal cosa Es como Hay mucha gente Que no tiene hijos Que no sabe Que también es duro Tomar la decisión De Ok Voy a dejar a mi hijo En manos de otras personas ¿No? O voy a Eso también es duro ¿No? Entonces ¿Qué se puede hacer? No sé O cómo se debe pensar En ese caso O sea Hay una característica En psicología Que se llama Adaptabilidad Y es que siempre Estamos negociando Aunque no lo parezca Pero todo el día Estamos negociando Con la realidad Pero eso se siente Mucho más Cuando la realidad Te obliga a negociar Cosas como O cuido de mi hijo O aprendo alemán Porque las dos No lo puedo hacer O voy a tener que Aprender alemán A través del internet Y quizás no No tienes La mejor Autodisciplina Para aprender Como autodidacta Y enfrentas Otro problema Pero Constantemente La realidad Nos lleva A negociar Y no podemos Pues hacer de todo Siempre tenemos Que Justamente Aceptar A priorizar Aceptar Que no No existe La posibilidad De tener Estas dos cosas Al mismo tiempo Y tengo que escoger Y eso usualmente Lleva a una renuncia O a Que tengo que postergar Algo que puede ser importante Pero no es tan importante Como cuidar a mi hijo Entonces Y si La vida va a ser Más difícil Y se va a prolongar Esa dificultad En la vida Al no hablar el idioma Por un tiempo más Del que te gustaría Y aceptarlo Significa Ya no seguir peleándote Con la realidad Es como Ah no me salió Lo que quería Y Hacer pataleta De adulto Y es renegar Y frustrarse Porque eso te pone En un estado Pero es difícil Es duro O sea es durísimo O sea yo me he dado cuenta En este viaje a Lima Que he venido Por si acaso estamos en Lima Y he venido a visitar A mis papás Que La gente Acá en Lima Es solamente Una impresión No sé Los que sepan Confirmen en los comentarios En general Viven más relajados A pesar De que tienen Menos Preocupación O digo Más preocupaciones O sea Veo la gente En la calle Que se caen de risa Se ríe La señora El portero Del edificio De 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 la casa De mis padres Que se mata de risa Y cuando le pregunto Señor Rafael ¿Y usted cuántas horas Trabaja acá? 12 horas Y yo digo Una persona que trabaja 12 horas de portero Debería ser un infierno Pero no Él estar O sea como que Desarrolla el peruano Un 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 antídoto Ante el estrés Porque ya Sobrepasa tanto Las Las dificultades del país Y las realidades En Perú Que uno como que Como que se vuelve ¿Cómo se dice? Invulnerable O sea como que Ya Piel de chancho Pues Y te ríes Pero en Alemania Hay una cultura distinta Que es bien estricta Y que la gente Te está señalando Todo el tiempo Qué se debe hacer Qué no se debe hacer Y como que Hay más Las reglas son más presentes Y es una forma de pensar Son más eficientes también Y uno a veces Está allá y dice Debería Debería hacer esto Debería hacer esto Pero al final de cuentas No deberíamos Nada ¿No? Como la palabra Debería Es media como Venenosa ¿No? O sea Sí Yo lo que pienso Es que con la familia Yo creo que la estructura De la familia Debería ser más Que la nuclear Y cuando uno decide Solo vivir Con la familia nuclear Las cosas son más duras De ahí también El sistema De Tu pregunta A ver Yo Trabajé muchos años También en una Clínica en Denver Donde había muchos Inmigrantes mexicanos Ya Pero no sabes Cómo se ayudaban Entre los vecinos O sea Tenían muchos Porque Primero que Todos los que conocí Habían cruzado La frontera A la mala A la mala Enfrentando Historias Que no te puedes imaginar De que Los metían adentro Del forro Del asiento Entonces tenías Que aguantar Como a tres horas Antes de la A tres horas Antes de la Cruzada de frontera Ya te decían Ya no puedes moverte No puedes decir nada Entonces Respira O sea A uno Le vino un ataque Pánico Como que a 30 minutos Antes de la frontera Y se empezó a desesperar Porque estabas Adentro del asiento Y escuchó Como le rastribaron Un arma en la sien Y se le acabó La ansiedad Pero hasta ese tipo De cosas Imagínate A esta persona Que cruzó Así Me contaba Que había Había algunos vecinos Que ya tenían Más tiempo Ya habían cruzado Ya sus hijos Eran mayores Estaban trabajando Y tenían como Una especie De jardín de niños Para cuidar A los hijos De los vecinos Cuyos padres Tenían que Los dos trabajar Como doble horario Sí O había gente Que te prestaba dinero Te cubría Te alquilaba Un cuartito Entonces La red familiar Que uno De la cual uno Se alejaba De México A Estados Unidos De alguna manera Se llegaba a cubrir Con esta red social De vecindad Y yo también Te digo Cuando he visitado Amigos He llevado a mi familia Mis hijos He visto Que viven en suburbios Donde sales Y no hay nada Solo puedes ir en auto O sea Ni siquiera puedes ir En coche Con el bebé A comprar nada Aquí Tú has visto Si yo traigo a mi hijo Lo traigo en un coche Y a Cuatro cuadras A la redonda Tengo todo Farmacia Supermercado Todo Sin necesidad De subirme a un auto Ni de tomar un taxi Y puedo caminar Con mi hijo Claro Y también Están los abuelos Que cuando algo pasa Si los abuelos Están ahí Tanto maternos Como paternos Para cuidar Y eso de ahí Es un diferencial Pero brutal Entonces cuando vas De inmigrante Es bien complicado Estar solos Sobre todo Cuando hay enfermedades O te pasa algo Tú te rompes una pierna Te hacen muletas O sea Significa que tu pareja Le va a tocar Videar con mucho estrés Si es que tú No estás hábil Si uno Si uno De los papás Falla Imagínate Tener un problema De pareja Claro Si encima Tienes problemas De pareja Estás más solo Y te viene Esa ansiedad De la pelea de pareja Y tienes que hacer Todo esto Que si la vida Continúa Tus hijos Sin papá Papá Mamá Si tú estás Mío pelado Con tu pareja No y Lo que has dicho Es como O sea Es muy simple Y muy potente A la vez Porque Quizás lo que Más se necesita En esos momentos Es calidad Como emocional O sea Como compañía Buenos amigos Buenos amigos De pareja Que los dos Se puedan cubrir A veces Porque eso Yo llevo a tu hijo Al doctor Claro O sea Por ejemplo En mi caso Mi hija Recién empieza El nido O sea Ya los nidos Son bien escasos Súper Súper escasos Porque no Casi nadie pone A sus hijos En un nido En un nido Privado Casi todos Son públicos Porque los que Son públicos Son subvencionados Con los impuestos Que paga el ciudadano Entonces Muy poca gente Se permite Pagar un nido Privado Digamos Entonces casi Todos ponen En público Y entonces Hay pocos espacios O sea Se abre un sitio Y ya se llenó El toque ¿No? Porque todo el mundo Está tratando De meterlos ahí Y yo me demoraba Mucho tiempo Yo me mudé De ciudad Pero me demoraba En conseguir un nido Que me dé un sitio Para mi hija En la ciudad En la que vivo Ahora Entonces Todos los días Llevo a mi hija De una ciudad Que se llama San Agustín A Colonia Que es donde vivía Antes Para que siga Yendo al nido Pero Esa otra ciudad Es a 40 minutos Yo sé que Parece gracioso Porque acá en Lima 40 minutos Sigues estando en Lima Pero en 40 minutos Ya estás en otra ciudad Y yo la llevo Y la tengo que regresar Y claro Mi esposa no puede Porque tiene un bebé Entonces Es normal Que a veces Aparece como Pensamientos Nunca hemos discutido De eso Pero aparecen Pensamientos de Ok Yo soy el único Que la tiene que llevar Y recoger Y como que uno Solito empieza A sentirse solo ¿No? Como que Yo estoy haciendo Todo esto Y me imagino Que ella pensará Lo mismo Yo tengo que estar Todo el día Con un bebé Entonces no puedo Ni cocinar Porque estoy con el bebé Acá Entonces es Como cuando nacen hijos Los hijos Como que se ponen Al medio Y es muy normal Creo O no sé Que Naturalmente Te empiezas a distanciar O a generar Conflictos Con tu propia pareja Porque Ahora ya no están El uno para el otro Sino están los dos Para los hijos ¿No? Claro Si cambia la dinámica De la familia Con hijos pequeños La relación de pareja Si pasa por dificultades Y eso es algo real Y es un momento En el cual Se tienen que reacomodar Uno tiene que cambiar Sus prioridades Y las expectativas Existe menos tiempo libre Menos tiempo Pero eso va a cambiar después Entonces hay que tener paciencia Porque es un tiempo Ya cuando van a la escuela Y están 5, 6, 7 horas En la escuela Cambian las cosas Además La escuela ya es como Algo más obligatorio ¿No? El nido Y lo que iba a decir Es que A veces La solución Por lo que tú dices Es tan simple Como Arregla tu rollo Con tu pareja Y lo demás Como que va a fluir mejor ¿No? O consíguete unos amigos Que ver el fin de semana Y vas a estar más relajado Pero como uno está Tan estresado Con Tengo que trabajar O tengo que hacer esto Tengo que hacer esto No tengo tiempo Y los hijos Empieza como que Uno empieza naturalmente A dejar por ejemplo Los amigos A un lado ¿No? O sea Es que no se puede O sea Lo más natural Por ejemplo Va a pasar Que O sea Tú uno Puede cultivar Tus amigos De manera individual Los llamas Y todo Pero depende En que dónde están Porque si tienen hijos grandes No van a entrar Entonces Si es importante Y me está pasando Que estoy socializando Con los padres De los De las amiguitas Amiguitas Del nido Del hijo ¿Por qué? Porque cuando salimos Hacen algo Todos Chequeamos a los hijos De todos Y todos están En el mismo rollo Exacto Entonces yo por ejemplo Fuimos a la playa juntos Pero en un momento Yo estoy chequeando A los hijos De la pareja Que ellos son españoles Inmigrantes también Entonces Hemos hecho buena química Pero salimos Y yo estoy chequeando A su hijo Y su hijita Y yo a mi hijo Y yo estoy jugando un rato Luego yo quiero descansar Y él se ocupa O ella O mi esposa Entonces La cuidada De los chicos Primero que juegan Entre ellos Más fácil No estás con esa supervisión Y también Cuando uno está En espacios abiertos Hay menos riesgo De que se choque Con una mesa Que se caiga Que meta la mano En un enchufe Entonces es importante Esos planes Pero da un poco De lástima Porque yo tengo amigos Que he hecho allá Y que no tienen hijos O no quieren O todavía no quieren Tener hijos No sé Y yo veo como Cuando yo tengo que decidir En qué invertir el tiempo El fin de semana Termino llamando A los que tienen hijos Porque para mí Es más fácil Es que los que no tienen hijos Le va a resultar frustrante Que cuando estás conversando Tengo que cortar Entonces tú estás hablando Entonces cuando tú tienes hijos chiquitos Sabes que no puedes tener un diálogo filosófico Ahí porque te van a interrumpir De todas maneras O vas a tener que pararte A no sé Está comiendo pasto Entonces Uno sabe Que en ese momento La compañía Es simplemente Estamos juntos Podemos todos descansar Porque nos dividimos En la tarea De cuidar a los hijos De todos Y para cualquier cosa Es más fácil Porque todos se apoyan Pero claro Si estás saliendo Con una pareja Que no tiene hijos Y ellos van a estar tomando vino Con quesitos Y tú estás Con la justa Comiendo una galleta de soda Sí O sea ¿No? Sí, tal cual Ayer fue No puedes poner ninguna mesa Porque la van a chorrear Entonces Se van a frustrar ¿No? O No te molesta Si ponen música de niños Si están cantando No O simplemente En algún momento Dices Oye Me tengo que ir Porque se muere el sueño Y nadie se va a ofender Porque ellos también Tienen hijos Si lo entiendes Pero claro Con una pareja Que no tiene hijos Pero porque se van ¿No? Si estamos pasándolo bien ¿No? O le va a molestar el ruido Si ayuda Ayuda En socializar con parejas Que sean amigos De tus pequeños Sí Y que en otros momentos Donde tienes con quien dejar A tus hijos Socializas con aquellos Que Sí, aparte porque Me imagino que cuando empiezas Empiezan a contar O sea A mí me ha pasado Tengo un amigo Cuando me junto con él Que también es papá Y me empieza a contar Sus dramas De padre De que no tengo tiempo Y no sé qué hacer Con esto Y que Yo digo Como que es un espejo Para mí ¿No? Me siento reflejado Y ese sentirse reflejado Como que a uno le da paz De cierta manera ¿No? Como que digo No soy el único Ok Esto es una cosa normal Para varios Para terminar Quisiera saber Si nos puedes dar Algunos No sé Tips Consejos ¿Qué tenemos que hacer? Una Ya la dijimos Que es De verdad Esforzarse Por estar en contacto Con otra gente Y no aislarse ¿No? O sea Amigos ¿No? No sé si hay alguna Otra cosa Que podemos hacer Cuando hay Estos Estas fases de estrés Donde uno Quieres hacer algo Pero no puedes Por los hijos Y Por ejemplo Lo de esta señora ¿No? Tiene que aprender alemán Pero tiene los hijos Acaba de llegar Y es como ¿Qué priorizas? Y eso Es una realidad De los migrantes ¿No? Sí Priorizar a los hijos Y pasar tiempo con ellos Puede resultar como Bueno Qué tan práctico es esto Pero es muy valioso Para la salud mental De tus hijos Y su desarrollo normal Vale oro Después en la adolescencia Porque ese vínculo Que ha generado Con tu hijo Va a valer oro Porque la obediencia No es Un tema abstracto Conceptual Sino Es un aspecto Relacional Que tu hijo Te escuche Y te haga caso Tiene que ver Con cuánto tiempo Pasas con él O con ella Entonces Luego Las cosas Se hacen mucho Más fáciles Cuando tú Has estado Educando a tu hijo Y pasando tiempo Con él Para los momentos De disciplina O cuando tenga Que hacer cosas Eso te va a aliviar Muchísimo después Entonces ahorita Parece que es Como que pagar Intereses de tarjeta De crédito Adelantado Estás pagando Pero estás sembrando Un futuro Mucho más pacífico Con un hijo O una hija Que va a responder A tus indicaciones O va a querer Con placer Porque valora Mucho el vínculo No perder de vista Eso O sea No es Claro Entender Para redondear la idea Entender Que no estás Desperdiciando Tu tiempo Si no es una inversión Porque más adelante Tus hijos Van a valorar Esa inversión Y te la van a devolver No solo con amor Sino también Siendo educados Obedientes Respetándote Haciéndote la vida Más fácil Y luego Uno tiene que adaptar Su horario En torno al horario Del hijo O sea Los chiquitos duermen Y en esos espacios Donde duermen Te dan la chance El apostar Por una rutina Donde se acueste temprano Tipo 7 y media 8 de la noche Máximo De ahí tienes De 8 a 10 Si puedes No sé Dependiendo del horario Son dos horas Que puedes O estar con tu pareja O hacer algo De trabajo Que no pudiste hacer Durante el día Levantarte También Si lo acuestas Más o menos A esa hora Y se levanta temprano Y bueno La cosa Por ejemplo Hoy en día Hoy Yo hice ejercicio Y deporte Con mi hijito O sea Mi hijito rondando Porque mi mujer Tenía que ir Al doctor Y yo me quedé Con mi hijito Yo estaba haciendo Mis ejercicios Mis abdominales Mis planchas Y mi hijito jugando Y pintando con carayolas Al lado Supervisándolo Pero yo no dejé De hacer deporte No es lo mismo Entonces hay que adaptarse Al horario El concepto es Adaptarse al horario De tu hijo Y trabajar Y trabajar en torno A eso Y tercero Es que Hay que mentalizarse Y aceptar Que la realidad Va a ser dura Por unos 3, 4, 5 años Y luego va a cambiar Y si tienes otros hijos Tu hijo mayor Te va a poder ayudar En algunas cosas Con tu Cuidar a tus hijos Cosa que también No hay que dejarlo de lado Claro O sea Ellos Hay que Hay que O sea No pueden ser niños Para siempre Tienen que Tenemos que O sea Mi hija Apenas pueda Tiene que Ya el día de hoy A veces pongo el bebé En la cama Y le digo a Philly Chequea que Ven y esté ahí En la cama Que no se caiga Por favor O sea Pueda poner un rato Y yo me voy Entonces claro Te puedes duchar Puedes ir al baño Sí Que es un montón Que es un montón O sea Puedes ir al baño Y ducharte Y que tu hijita Simplemente chequea Que no meta los dedos A la chupa Que no sea tragante Con algo Ya Eso es un montón Sí Sí Y lo anterior Que dijiste También Es 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 una inversión Que hay que hacer Desde ahora Yo creo Como Involucrarlos En nuestra vida O sea Que ellos entiendan No sé Corrígeme si me equivoco ¿No? Pero que ellos entiendan Que No vamos a ser Los papás Que están Ahí Como 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 ser Como sirviéndola Como una reina Siempre A pesar de que es una Son Nuestros reyes Digamos O sea Nuestros hijos Pero Claro Tu hijo Tiene que entender Que Oye Tú quieres hacer ejercicios Y yo puedo ir jugando Y mi papá me acompaña Pero tú tienes tu vida También Es un juego paralelo Por ejemplo A mí me gusta tocar La batería Tengo una batería electrónica Entonces Yo lo pongo a él Él toca Hasta que se cansa O sea Lo dejo tocar Hasta que se cansa Y le enseño Y toca sus anchas Y luego sabe Que ya me toca a mí Y yo puedo tocar ¿No? A un volumen Porque es electrónica Puedo modelar el volumen Y luego él se pone A jugar con sus legos Al costado Al costado medio Entonces yo puedo tocar Y seguir tocando Lo veo Lo veo de reojo Y puedo hacer Lo que me gusta No es lo mismo Pero a nada Entonces Yo me puedo También adaptar ahí O a veces Quiero caminar Por ejemplo Y me meto Una caminada De 5 kilómetros Con él en el coche Y paramos A una cremolada Al laberinto En el parque Que hay un laberinto Que le gusta Entonces Entre que Yo me puedo ejercitar O sea Me puedo ejercitar Y hacer una larga caminata Con él paseando Por las calles Y le gusta Claro No es lo Que haría sin hijos Pero al menos Estás O sea Toca eso ¿No? Como involucrarlo En tus actividades Pero tú Adaptarte A su ritmo ¿No? Exacto Entonces Es buscar esas maneras De integrar Y también Bueno O sea Va a ser por un tiempo Después ya los hijos crecen Y después ya no van a querer hablarte O sea que También Es bueno de una vez Establecer ese vínculo Porque ya después A los 10-11 años Ya empiezan a tener Su vida personal Su vida privada De la cual ya no te quieren contar todo Y es lo que toca aceptar Y en la adolescencia Ya ni siquiera Lo vas a saludarte Es decir Hola ¿Qué quieres? Todo bien Todo bien Ya no te van a hablar Y vas a extrañar Esos momentos que has tenido Y es duro Y es duro Es duro Pero también es bonito O sea También es realizador Ver las cosas que te dicen El mundo de los niños Es gracioso No Es lindo Es lindo Solamente claro Si estás con un niño Todo el día Es duro Te satura Y es difícil Y llega un momento Donde explotas Y terminas también Como ¿Cómo decís? Malusando O malbarateando O mal Tu relación Con tu hijo Porque terminas En un momento Molestándote Porque él Te pide muchas cosas Y claro No te olvidas Por momentos Así que es un niño ¿No? Hay que saber También decirles Que no Porque también Tienen que aprender El no De que uno No puede estar 100% disponible Tampoco para ellos O que tú estás Haciendo algo Y que si lloras No tienes que dejar llorar O sea Porque tampoco puedes Generar esa expectativa De que él dice Ah Y tú estás ahí Para todos Porque eso tampoco Es bueno Y hoy en día Ya los padres Están Tan 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 A servirse A los hijos Que de ahí salen Estos chicos Que creen Que el mundo Gira alrededor De ellos Y ellos también Tienen que aprender A tolerar frustración Tienen que aprender A tolerar soledad O sea Tienen que Momentos a solas Donde tienen que aprender A jugar solos Es una transición gradual Pero Pero sí Al comienzo Cuando son de 2 3 4 años Sí necesitan Bastante tiempo Porque todavía Están desarrollando Su mente No sé No sé Así que Pero bueno Espero que estas cosas Hayan Llegarado Ahí a los que A los que siguen Tu canal Cuéntanos de nuevo Dónde te encuentran Y qué estás haciendo Ahí Para que te puedan Tengo un canal De salud mental En varias redes Que se llama Igual Es el.electroshock Es en YouTube En Instagram Facebook Y TikTok Y cuelgo videos De salud mental Diversos temas Desde familia Pareja Cómo manejar La ansiedad Cómo manejar La frustración Cómo tener Nuevos hábitos Cómo funciona Tu cerebro Neurofeedback Que cosas Genial Listo Nos vemos Chao 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 Chao